Muy buenas compañeros, mi nombre es Fernando de 3D Illusion. Hoy les traigo un fantástico curso de modelado avanzado. Dicho curso se compone de 3 vídeos. En el primero comenzamos analizando las formas y creando una aproximación del objeto. En el segundo retocamos la topología para conseguir una limpieza óptima en las mallas. En el tercero veremos maneras de finalizar un objeto con formas detalladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!